Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, TV Canal 7, Argentina Televisor a Color, y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, directamente desde la Casa de Gobierno. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 87. El Estado Mayor Conjunto comunica que en la mañana de hoy, 25 de mayo de 1982, aviones Harrier efectuaron un ataque en la zona de Puerto Argentino. Como consecuencia del mismo, tres Harriers fueron derribados por la artillería antiaérea propia. Se reitera el comunicado del Estado Mayor Conjunto número 87. El Estado Mayor Conjunto comunica que en la mañana de hoy, 25 de mayo de 1982, aviones Harrier efectuaron un ataque en la zona de Puerto Argentino. Como consecuencia del mismo, tres Harriers fueron derribados por por la artillería antiaérea propia. Directamente desde la Casa de Gobierno, ha transmitido LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS 82, TV Canal 7, Argentina Televisora Color, y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, las que a partir de este momento continúan con la difusión de sus respectivos programas.